Están escuchando Radio CEMAC Buenos días, buenas tardes Yo me llamo El Güero Y hoy yo les vengo trayendo este podcast De cosas que hacer para entretenerse en esta pandemia Iniciemos Bueno, como primera sugerencia de este tema Les recomiendo que el hacer ejercicio es muy importante en esta pandemia Muchas personas están comiendo mucho pan y eso las hace engordar Entonces mi primera opción para hacer en esta pandemia es hacer ejercicio Mi segunda opción que voy a hablar mucho de este tema son los videojuegos ¿Por qué? Porque los videojuegos te pueden ayudar tanto a desestresarse como a estresarse Y el tercer tema del que vamos a hablar son los pasteles o recetas de cocina Bueno, comencemos Para nuestro primer tema de cosas que hacer en la pandemia Yo les voy a recomendar algo muy bueno El tema es entretenerse con cosas que te gusten Ver los detalles Algunos se dedican a editar cosas en la computadora A ver videos en la computadora Y a hacer cosas con la tecnología Algunas personas que no disfrutan tanto de la tecnología Hacer ejercicio Hacer abdominales Bicicleta Juegos mortales Ajedrez Hay mucha variedad con que entretenerse Y una de las cosas que más les recomiendo es el ajedrez Es un estímulo para la mente que cada persona necesita Además, todos sabemos que el ajedrez es una de las mejores cosas para tu mente El segundo tema del que vamos a hablar son los videojuegos Todo lo que se llene para Fortnite en esta nueva actualización va a ser muy bueno Ya que al parecer los que tengan la skin de la de Playstation Van a tener una nueva skin de color azul marino Con esta nueva actualización se ponen los movimientos bajo la arena Y también más gráficos para los que están jugando en PC Si están jugando en PC Que buena suerte tienen Porque van a tener una alta definición con los gráficos de su videojuegos También Una de las cosas que más les recomiendo Les recomiendo es preparar postres Los postres Una de las cosas más sabrosas y ricas que puede existir en este videojuegos Por eso, en el siguiente episodio Les daré una receta de chocolate, plátano y galletas Y vamos a hacer unas galletas super especiales Gracias Quédense más con nosotros para saber que más hay Esto es Radio CMAX